¡Cogedes, cogedes, cogedes! Mira, aquí estamos con estos tres alcaldes vergatarios del Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes nos visitan el día de hoy en esta extraordinaria mesa de trabajo. Mira, aquí está el alcalde del PAO, Jackson, el comando Jackson. Aquí tenemos del municipio Ricaute al alcalde Damián, ¿verdad? Y tenemos del municipio de Anzuategui al alcalde Uliver. Bueno, aquí hemos sostenido extraordinaria mesa de trabajo, conversando, planes y proyectos que me han entregado los alcaldes, muy importantes, para seguir avanzando en el sistema hídrico, todo lo que es agua potable. Se han hecho importantes obras de recuperación de pozos, pero tenemos que seguir avanzando. También el tema de recuperación de colectores de agua servida. Por aquí vamos a entregar 400 metros, 700 metros de tubería de PVC. Y, bueno, un trabajo integral de la mano ahí de la clase obrera trabajadora de Hidrocentro. Aquí estamos cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y también hemos revisado el 1x10 del buen gobierno. Hemos revisado el 1x10 del buen gobierno para darle respuesta a nuestro pueblo. Alcalde Yexo. Agradecido estamos, bueno, ministro, y le damos buenas nuevas para el Estado Cogede, especialmente para estos tres municipios, Real y Chavista, y decirles que, bueno, después esta mesa de trabajo ha resultado en unos puntos importantes para el avance del tema de agua en el Estado Cogede, especialmente en estos tres municipios. Agradecido estamos y estamos seguros que en los próximos días llegamos cosas nuevas y que vamos a seguir avanzando en el rumbo de mantener el flujo seguro en el año 2024 nuestro presidente Nicolás Maduro. ¡Nosotros venceremos!